La campaña ha transcurrido muy bien, empezamos a recorrer el estado, los municipios, saludando a los miembros activos y bueno, nos estamos encontrando muy gratas sorpresas, sobre todo hay un mensaje a la militancia que ven muy positivo que son ellos los que tomarán la decisión precisamente en torno a la dirigencia nacional y a la dirigencia estatal y además retroalimentando en tareas que debe de asumir el partido en los retos futuros y bueno, así un servidor y toda la planilla junto con Paloma estamos de alguna manera todos los días recorriendo, visitando y bueno, pues esperamos llegar muy fortalecidos al día 10 de noviembre que será la jornada y obtener un triunfo contundente. El proceso ha sido positivo no solo por la participación, sino porque al final de cuentas los retos que vendrán en el futuro y hablo por ejemplo en materia electoral como el 27, pues sin duda al PAN necesitamos que la militancia esté de alguna manera enérgica, esté activa, está al pendiente de todas las actividades, de todo lo que se están realizando en tareas de partido y pues esto es muy positivo, ¿no? Y bueno, pues sí, al final fuimos uno de los pocos estados que está en proceso donde le dio el poder a la militancia precisamente para esta elección y reitero, pues esperamos y sea para bien del PAN estatal y obviamente del PAN nacional.